Aquí nos encontramos en la carretera nueva de Nuncuito, estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios que pasó ahí conocidos a nosotros, somos patriotas, somos nacionalistas, peleamos con toda nuestra convicción. Para los que tuvieron dudas, aquí estamos, peleando. Nos han disparado, estamos agazapados, pero ya estamos negociando con los funcionarios, vienen los fiscales, viene la prensa, Venezuela, no pierdas la esperanza. Vamos a seguir por ustedes, que en nombre de Dios Todopoderoso y Jesucristo nos acompañe en esta misión. Dios de Israel está con nosotros, pueblo de Venezuela, siempre nos va a librar de todo.